¿Cuál será la real? A ver, tenemos chule cara de papa, chule y miopía, zafar con estilo. Yo creo que por los códigos del chule, el tipo juntó la papa y se hizo el guiso. Yo creo que... es como yo, dice, sobra arroz, torrejas de arroz, sobra fideo, torrejita de fideo con algo. O sea, la comida no se tira. Mi madre compraba la tapa de la pascualina y todas las sobras la metía en la licuadora. Te ponía eso, un poquetechizo mantecoso, arriba, y le ponía una tapa. Vos te comías. Y lo que no te gustaba también entraba. El día de la semana pasada. Bueno, a ver, ¿cuál es la verdadera? Dale, dale, a ver. La una, la una. No, no, no. Me está jodiendo chule. Está eso ya. Bueno, en realidad fue la entrega de los premios acá en el Jockey Club. Ay, la entrega de los premios que hace el gobierno, ay. ¿Los Jerónimos? ¿Los Jerónimos? ¿Los Jerónimos de Cabrera? Fue en el Jockey Club. Los que conocen el salón del Jockey es una B Corsa. En la cual tiene 300 personas de cada lado. Y hay un primer piso donde están todas las cámaras. En ese momento el gobernador era Bautista Mestre. Sí. Estaba sentado en la mesa de él ante todas las cámaras. Y es muy difícil en la entrega de los premios que lleven, le lleven la punta y el espectáculo. Claro. Vos lo viste en los Martín Fierro. Sí, sí, sí. Todo el mundo va a ser social, a sacar un teléfono. A comer. A hacer negocio, a comer. Pero uno pararse ahí. Y estoy hablando hace 25 años atrás. No todo el mundo te conocía. Y pararme ahí era un murmullo. Y yo quise llamar la atención. Decía, bien, nosotros somos chulos y compañía. ¿Sabes lo que hacemos? Y me bajo. Saludo al gobernador, las cámaras. Y un tipo que estaba de espalda le digo, discúlpame. Nosotros somos chulos y compañía. Vos nos viste. Eres el único murciélago de las 600 personas. Y el duvé a mirarme a mí. Miró el bafle. Miró el parlamento. Yo le dije, ¿nos viste? Y fue así para allá. Y ahí dijiste un... Y todo el músico mío arriba del escenario se quería morir. Y yo... Bueno, pero ya no vas a escuchar. Muy bien. Muy bien. Qué cintura. Qué cintura. Pero sabes que no hubo maldad. No hubo maldad. No, no, no. No creo que eso es clave. Te pago. Por supuesto. No hubo maldad. No se dio cuenta que subí, te empleado. Vámonos.